buenas noticias para los fans de paulina goto pues la mexicana regresará en julio a la cadena de habla hispana convertida en marcela durán la protagonista del melodrama vencer el miedo tras su exitoso paso por méxico donde obtuvo altos niveles de audiencia univisión se prepara para acoger próximamente el melodrama mexicano vencer el miedo la telenovela de televisa que protagonizan paulina goto danilo carrera y emmanuel palomares aterrizará a primera hora en la cadena de habla hispana el mes de julio si no hay cambio de última hora para mis bebos que están en los estados unidos vencer el miedo se estrena el 13 de julio a las 7 pm por univisión compartió emocionada goto a través de twitter muero porque conozcan a marcela durán y me digan en qué se identifican con ella cabe mencionar que univisión aún no ha confirmado su fecha de estreno la telenovela narra la historia de los durán una familia que a la vista de todos parece ejemplar proyectando unión armonía y respeto sin embargo la realidad cotidiana es muy diferente para las mujeres que conforman parte de esa familia inés durán ramírez vive bajo el yugo de su esposo vicente estrella un macho déspota cristina durán fraser la mayor de las hijas de inés y vicente y fue alguna vez el orgullo de su padre gracias a ser una promesa en la natación hasta que un incidente la aleja del deporte marcela durán goto la menor de la familia harta de ser vigilada y reprendida por su autoritario padre se refugia en su novio romer palomares un joven delincuente sin escrúpulos la relación familiar se hace más tensa y el maltrato se recrudece cuando marcela roba un auto y es enviada al centro de internamiento para adolescentes acusada de robo y sospechosa de asesinato pues en la cajuela del auto que robó se encontraba el cadáver de un importante empresario este momento marcará un giro radical en la vida de marcela su hermana y su madre la telenovela se estrenó el 20 de enero en méxico por las estrellas no supera los 50 capítulos por lo que estará poco más de dos meses al aire no supera los 50 capítulos por aquí